Hola, voy a hacer un circuito neumático para el mando de un cilindro de doble efecto desde dos puntos indistintamente. Es decir, nosotros podemos hacer que el vástago del cilindro salga o entre en cualquiera de dos pulsadores. Esta aplicación funciona, por ejemplo, en una fábrica en la que se tiene que manipular el cilindro desde dos operadores. Por ejemplo, uno que esté en una parte más alejada y otro que también necesite manipular esa entrada a salida del vástago desde otro pulsador. No sé si me expliqué bien, pero algo así. Bueno, primeramente voy a... Ay, qué... Ay... Creo que abrí la equivocada. Bueno, aquí está, esta era. Primeramente voy a poner la alimentación, la unidad de mantenimiento. Luego, para este circuito que va a ser para el mando de un cilindro de doble efecto, voy a necesitar un cilindro de doble efecto aquí en actuadores. Entonces, luego voy a necesitar una válvula selectora de circuito, es la OR. Esta se encuentra en... Creo que acá sí es... Es esta. Esta... Esto es porque aquí en... Por ejemplo, en cualquiera de que estas dos entradas sean... Por ejemplo, manden señal, reciban aire con cualquiera de estas dos, aire a presión. Bueno, ahorita mejor lo van a ver. Para eso voy a necesitar dos válvulas 3-2. Entonces voy a hacer... Y una válvula 4-2. Esta válvula 4-2 la voy a conectar a el cilindro de doble efecto. Más que no debe de cruzarse. Y esta, pues aquí es la 3, va a escape. Es el escape. Luego, estas dos válvulas 3-2 van a ir a la selectora de circuito. En dado caso que cualquiera de estas dos válvulas 3-2 estén activas. Es decir, va a activarse la OR, esta válvula selectora de circuito. Y pues esta... Más que voy a mover esto un poco más para acá. Esta, por ejemplo, la 4-2, tiene que tener un accionamiento neumático. Y la válvula selectora, la OR, va acá. Luego, estos dos van a tener pulsador. Retorno por muelle. Esta, la 1-1 va acá. Y también esta 1-1 va acá. A ver. A ver. Esto que puse aquí está mal esto. El aire va acá a la 1. También está acá. Luego... A ver. Bueno. Acá. Y esta también va acá, conectada a la alimentación. Aquí esta es la 3. Escape. Escape. Y que me falta... A ver. Pues parece que ya todo está acá. Bien. Ahora, por ejemplo, esta va a ser... La vamos a poner play. El cilindro inicialmente está adentro. Le voy a dar con este pulsador. Voy a hacer que el vástago salga. Acá me faltó ponerle el pulsador a este. Entonces, le doy play. Al pulsar, el pulsador de acá a la izquierda... O hacemos que el vástago salga. Pero también, observen, con el de la derecha vamos a hacer que salga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con esta válvula selectora de circuito, con cualquiera de estos dos pulsadores, va a activarse la señal de la válvula 4-2. Si fuera una válvula de simultaneidad, una válvula ANT, entonces tuvieran que estar activadas las dos, para que pueda activarse la salida de la ANT y así, por ejemplo, aquí mandar señal a la válvula 4-2. Por ejemplo, que esta válvula OR tenga salida, esta, va a hacer que la válvula 4-2, esta que está acá, conmute, haciendo así que el cilindro salga. Si yo, a esta válvula le pongo retorno por muelle, a la 4-2, observen lo siguiente. La activo con cualquiera de los dos, la voy a activar con la de la derecha. Observen, mientras yo tenga pulsado el pulsador de la derecha, va, observen mejor. Si lo suelto, el vástago se regresa. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el pulsador pulsado. Cuando nosotros dejamos de pulsar, esta válvula 4-2 va a dejar de tener señal. Esto es por el efecto del muelle que le acabamos de poner. Y va a cambiar de posición, provocando el retorno del cilindro a su posición original, que es aquí dentro. Vuelvo a, ahora con, como es una OR, con cualquiera de los dos activo la señal en esta 4-2. Entonces lo voy a activar con esta, pero mientras yo lo tenga pulsado, fíjense. No lo suelto, el vástago ahí se queda, lo suelto y se regresa. Le oprimo y si lo suelto, fíjense, se regresa inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!